Hola, ¿qué tal? Yo soy Noel Torres y les quiero mandar saludos a toda la gente por ahí de Oaxaca. A toda la gente por ahí les mando saludos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando un abrazo y gracias por todo. Ok, brother, una pregunta. ¿Qué sentiste por comer chapulines? ¿Sabías que eran de Oaxaca? Sí, ya sabía. Me tocó por ahí. De hecho, no los comían Oaxaca, los comían Guadalajara, en Tlaquepaque, para ser exacto. Están buenos, ¿no? Están muy buenos. Saben como a camarones secos. Ok, un saludo para toda la gente. Un saludo para toda la fanática de por allá de Oaxaca. Me parece que el año que entra nos toca visitarlos por allá. Les mando saludos y les agradezco todo el apoyo.